Hola amigos y amigas televidentes, bienvenidos a su espacio de entrevistas. En esta ocasión tenemos de invitada especial a la maestra Marble. Ella va a estar hablándonos un poco sobre este proceso de evaluación que ha estado llevando Huracán con el CENEA y vamos a abordar un poco sobre esta temática. Hola maestra, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Para dar inicio quería preguntarle que si Huracán está lista para la verificación del CENEA. Claro que estamos listos. Hemos desarrollado todo un proceso para dar cumplimiento a esto que establece el CENEA con relación a cumplir los mínimos de ley para ser considerada una universidad en este país. Entonces hemos estado desarrollando todo un proceso en el que hemos estado abocados todos. Cuando digo todos, estamos todos. Un proceso que se conduce desde el máximo órgano de decisión, que es el Consejo Universitario, quien aprobó nuestra Comisión Institucional de Autoverificación y las subcomisiones por mínimo. Ha sido un trabajo bastante fuerte, desde el docente, el de talento humano, el de evaluación, el de investigación. Todos, todos estamos inmersos en este trabajo. No es un solo informe, sino que tenemos que entregar un informe por cada una de nuestras extensiones, uno por cada uno de nuestros recintos y un informe institucional que engloba todo. Todo lo que evidencia que nosotros somos una institución de educación superior. ¿Cuál ha sido el aprendizaje de Huracán durante todo este proceso en torno al cumplimiento de mínimos de ley? El gran aprendizaje de esto es que tenemos que hacer las cosas bien y hacerlas bien siempre, no solamente cuando van a venir a vernos. Es un ordenamiento total de toda la parte institucional y ese es el mayor aprendizaje, de que hagamos las cosas bien siempre y que siempre estemos creando esa cultura de tener la evidencia a mano siempre. El CNA establece que este informe tiene que ser presentado por la máxima autoridad. En ese caso va a ir la rectora, también los vicerectores han sido invitados, el secretario general, la directora académica y mi persona, pues que somos los responsables directos de esto. Entonces, según lo que establece la ley, ellos van a visitar cada uno de los recintos, cada una de las extensiones y acompañados por nosotros los que estamos en el área de evaluación de la universidad. Entonces, estamos dando a conocernos cómo esa universidad comunitaria intercultural, que es una cuestión que queríamos dejar muy clara en ese informe, para que las personas que van a venir a verificarnos conozcan realmente cómo somos y puedan entender las cosas que tenemos y que puedan certificar que realmente trabajamos con esa universidad comunitaria intercultural. Muchas gracias por todo ese proceso que ha venido llevando con todo el equipo. Muchas gracias por seguirnos sintonizando. Muchas gracias. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.